Bienvenidos, bienvenidos, un vídeo más, en este caso toca hablar de Cruz Azul y de qué está pasando con esta novela de las posibles salidas de Iván Morales y de Cristian Tabó. Atención que se podría sumar un jugador más a la lista de bajas de Cruz Azul, pero antes de continuar, recordarte que te puedes suscribir al canal, dejar tu like y dejarnos en los comentarios tu opinión. Bueno gente, continuamos con este tema, el tema de los registros en Cruz Azul para dar de alta a Willardita ya con el primer equipo de Cruz Azul, hay acuerdo con el jugador por los próximos 3 años, pero para que Cruz Azul pueda hacer oficial el fichaje de Dita, evidentemente Cruz Azul tiene que liberar una plaza de extranjero. En este momento Iván Morales está ocupando dicha plaza, que en teoría Cruz Azul tenía disponible para registrar a Dita, pero según el reglamento de la Federación Mexicana de Fútbol, Iván Morales, pese estar en la Sub-20, ocuparía plaza de extranjero, además que está registrado con el primer equipo. Hemos comentado más o menos las situaciones y las opciones que tiene Cruz Azul para terminar esta novela, la primera que sería la más fácil, pero al mismo tiempo la que no quiere ejecutar Cruz Azul es dar de baja a Iván Morales. ¿Por qué no lo quiere ejecutar Cruz Azul? Porque al dar de baja a Iván Morales, Cruz Azul tiene que pagarle los años que tiene de contrato al chileno, y tomando en cuenta que el futbolista tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2025, serían muchos millones. Entonces Cruz Azul no quiere pagar esta cantidad, y es por eso que está negociando con Iván Morales para ver si es que lo acomodan en otro equipo. Hasta este momento, siendo las 8 con 10 minutos, no hay ninguna oferta por Iván Morales, pero Cruz Azul ya está trabajando para colocarlo en otro equipo. El futbolista no vería con malos ojos salir del fútbol mexicano, pero para esto el equipo al que lo ofrezcas tiene que estar interesado en Iván Morales. Por otra parte, en el tema de Cristian Tabó, el futbolista, es difícil que pueda salir de Cruz Azul. ¿Por qué? Porque es petición de Ricardo el Tuca Ferretti mantenerlo en Cruz Azul. El motivo lo desconozco sinceramente porque Tabó no ha demostrado absolutamente nada en Cruz Azul, pero el Tuca Ferretti es el más aferrado a que Tabó se quede en la máquina. Si bien es cierto, hay interés de algunos equipos, Cruz Azul en este momento no ha avanzado absolutamente nada, y de momento todo se ha quedado en un interés por el jugador. Evidentemente aquí también el futbolista Cristian Tabó tiene que estar de acuerdo en salir de Cruz Azul, y en este momento el futbolista no quiere dejar al conjunto de la máquina. Es por eso que su salida es un poco más complicada, pero Cruz Azul sigue ahí tratando de acomodar a Cristian Tabó, aunque vuelvo a decirlo, es más complicado. Por último del futbolista que podría sumarse a esta lista de bajas de Cruz Azul, es Rotondi. El futbolista lo ha dejado claro, está entregado con el equipo y evidentemente está a disposición, pero según el representante, en caso de que llegue una muy buena oferta por Rotondi, el futbolista estaría aceptando negociar su salida de Cruz Azul. Entonces de momento esa es la situación de Cruz Azul. Recuerden, para que Cruz Azul pueda registrar a Dita, tiene que primero darle salida a algún futbolista del extranjero, y en este momento suena Iván Morales, Cristian Tabó, y está abierta la posibilidad de que salga Rotondi. Si Cruz Azul no ejecuta esto, el futbolista Dita no podrá ser registrado con la máquina, y evidentemente, aunque Cruz Azul le dé salida a Tabó y registra a Dita, no puede fichar a algún futbolista que venga del extranjero. Esto lo digo porque hay gente que está comentando que si hay interés de Cruz Azul por Roger Martínez. A ver, de entrada, no puedes fichar futbolistas del extranjero, y además Roger Martínez es un pésimo jugador. Pero bueno, de momento lo dejamos por acá, esperemos que esto se resuelva el día de mañana, esperemos que así sea. Es complicado, sobre todo es complicado el tema de la salida de Iván Morales. Esto se puede llevar por lo menos una semana, semana y media, aunque Cruz Azul está trabajando para solucionar esto lo más pronto. En el tema de dueñas se arreglaron los problemas con Juárez, y el futbolista está listo para firmar su contrato con Cruz Azul. Pero bueno, de momento lo dejamos por aquí, ya sabes que si te quieres enterar de todas las noticias de la máquina, te puedes suscribir a este canal, nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy celeste! ¡Y un sentimiento que nos moría! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Gracias!